Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de Procycling Manager 2017. Estamos a día 4 de octubre de esta segunda temporada y hoy por fin ha llegado el día de disputar esa tercera y última prueba marcada en nuestro calendario desde principios de temporada como objetivo de la temporada. Es la tercera prueba que vamos a disputar como objetivo de la temporada como digo y llegamos a ella con un 93% de forma. No estamos a tope de todo pero casi casi. Si tenemos en cuenta que estamos escasamente a 3-4 semanas de acabar la temporada. Yo diría que 3 si no me equivoco 3-4 semanas de acabar la temporada. Pues llegar a este punto con un 93% de forma está muy bien. Un 100% de vigor como podéis ver ahí. Aquí lo tenéis. 93% de forma. 100% de vigor. Una fatiga en torno al 30%. Lo hemos gestionado bastante bien. Y el pico de forma como veis no está arriba de todo a la barra pero poco nos falta. O sea, llegamos bastante bien tratándose de este momento de la temporada. Así que vamos a disputar ya este Tour de Vendée en tierras francesas y a ver qué tal se nos da. Vamos a darle para avanzar y ver qué nos dicen al respecto de la carrera de hoy. De entrada, la salida de este Tour de Vendée se realizará en la localidad de Lepoyle-sur-Bee y la llegada en La Roche-sur-Yonne. Etapa de categoría 1HC. 198,2 kilómetros llanos. Una clásica como viene siendo habitual en este final de temporada. Y nos dicen que los equipos defenderán sus opciones en esta clásica que el trazado es relativamente llano lo que favorece una llegada masiva o, por qué no, una escapada por parte de uno más especialista. Bueno, pues habíamos escogido a principio de temporada una carrera de categoría 1HC. O mejor dicho, habíamos escogido tres carreras de categoría 1HC porque nuestro objetivo principal a principio de temporada era ganar una de esas carreras de categoría 1HC o un maillot distintivo en una de estas carreras con la finalidad de subir el nivel de carreras en las que pudiésemos inscribirnos. Como ya sabéis, eso ya ha sucedido hace algunas jornadas. Por lo tanto, ese objetivo ya no es primordial. Ya podemos disputar carreras de categoría 3 debido a que ya hemos ganado un maillot distintivo en una carrera de categoría 1HC. Algo que ha ocurrido, lo tengo anotado por aquí, vamos a ver, en la carrera en la Colorado Classic que hemos obtenido el maillot distintivo del líder final de la categoría de jóvenes. Por lo tanto, ya podemos disputar esas carreras de categoría 3 como son las de clase CWT que hemos disputado últimamente. Así que vamos a disfrutar de la carrera, vamos a intentar ganarla, eso sí, pero si no la ganamos tampoco pasa nada. El objetivo de disputar una carrera de estas e intentar llevárnosla ya está más que superado. Así que nada, vamos a cargar la etapa en 3D, a disputarla, disfrutar de ella y si podemos ganarla, obviamente mejor que mejor. Pero si no, tampoco pasaría nada. Venga, vamos a cargar la etapa en 3D. Hola a todo el mundo, el perfil de hoy es algo monótono, sin ninguna dificultad montañosa reseñable. Un buen día para los equipos con sprinters y para aquellos oportunistas que busquen la victoria a través de una larga fuga. Bueno, pues, estrategia de carrera para el día de hoy, rol de rodador agresivo. Nos dicen que entremos en la escapada al comienzo de la etapa y que aguantemos todo lo posible. Objetivo, mostrar tus cartas durante una escapada de al menos 140 kilómetros. Bueno, pues, vamos a intentar realizar ese objetivo. No tenemos nada que perder. Estamos a final de temporada. El objetivo, como decía previamente a la carrera, el objetivo de ganar una carrera de clase HC o de categoría HC está conseguido. Así que vamos a intentar cumplir con ese objetivo de entrar en la escapada y aguantar 140 kilómetros. Vamos ya a sacar la pausa y lo vamos a intentar. Vamos a David Zimolay. Tomamos posición con él. Y en cuanto veamos que se lanza la escapada, vamos a intentar unirnos. Vamos a estar atentos al momento en que salte el grupo para formar la escapada. Ahí lo está. Lilian Coseboy es uno de los hombres que intenta irse para adelante a formar esa escapada. Escapada. 75, seguido ataque. Acetamos pausa. Venga, vamos para allá. Buen ataque, quizá no para ganar, pero va a desgastar a los compañeros del líder. Cargamos un ataque. Ahí tenemos a otro hombre que trata de unirse. Vamos, vamos, un poco más. Vamos a dar relegos a este compañero. Y nuestra intención, obviamente, es juntarnos con estos dos hombres que marchan por delante y aguantar escapados, todo lo que podamos. Vale, pues ya estamos ahí. Vamos a aguantar y tomar posición. Tomamos posición con Bouchet. Sí, con cualquiera de ellos. Nos da igual, Coseboy, Sagip, Glockhoff y Bouchet. Nos da igual cualquiera de ellos. Vamos a tomar posición. Mantenernos a rueda. Y aguantar todo cuanto podamos en ese grupito de cinco. Que tenemos otro hombre por detrás que trata de unirse. Y quizás el mejor de todos sería ahí a Coseboy. Un hombre que formó parte del equipo Lampre Mérida hace unos años. Por aquí llega un Movistar. La cabeza de carrera tiene ahora más que dos minutos sobre el pelotón. Arcos. Bueno, parece muy preocupado en seguir a unos escapados. Han reducido el ritmo. Bueno, y tenemos ya una ventaja de tres minutos dieciséis sobre el grupo principal. Ventaja que está aumentando poco a poco. Vamos a subir la velocidad y mantenernos a la expectativa por, si es necesario, gestionar el esfuerzo de nuestro hombre. De momento vamos a bajarlo un poquito, al 70, para que recupere energías lo antes posible. Mantenerlo también ahí a rueda del grupo, para que no se fatigue en exceso. Y como digo, que aguante todo cuanto pueda ahí alante, ahí en ese grupo de escapados. Tenemos que estar atentos. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Vamos a colaborar ahora mismo un poquito por aquello de que no se diga que vamos chupando rueda todo el rato. Además, por más que nada, por no quedarnos rezagados del grupo. La escapada ha conseguido una buena ventaja en el pelotón. Tendrán que reaccionar si no quiere dejar escapar la victoria. Y el equipo está tirando de grupo sin ningún tipo de reparos. Por lo tanto, un cuarto del objetivo está cumplido. Va a ser muy complicado, muy complicado que cumplamos con todo el objetivo. Pero bueno, todo lo que podamos hacer será bueno para nosotros. Ya que seguramente a final de etapa nos van a dar puntuación por los kilómetros de escapada de los que trabajemos. 5 minutos 48. Ahora mismo es nuestra ventaja sobre el grupo principal. Está controlando la carrera perfectamente. Aunque ya empieza a decrecer. Otro ataque en cabeza. Esa distancia. La diferencia se ha reducido. La mala que es una etapa muy larga y hay que gestionar muy bien ese esfuerzo durante tantos kilómetros. Parece que no hay entendimiento en la escapada. Todos los corredores siguen decididos a probar con su cuenta. Como veis. Eso nos perjudica porque no todos los kilómetros que rodamos en el grupo nos contabilizan como kilómetros. Está reduciendo la diferencia. Ataque entre los escapados. Vamos a colaborar un poquito durante unos kilómetros. Los corredores están imponiendo un ritmo bastante elevado. Se produce una escapada en cabeza de carrera. Y a Coseboy se muestra muy nervioso ahí en el esceno del grupo con constantes ataques. El grupo de cabeza no está bien organizado y lo están aprovechando algunos ciclistas para atacar. Está intentando soltar lastre. El grupo era demasiado grande. Vamos. Quidones de agua. Nos habíamos olvidado de habituallar a nuestro hombre. La que cabeta de carrera. Pero no todos relevan. Así no llegarán lejos. Hemos habituallado a nuestro hombre. Llevaba un rato sin agua. Tampoco pasa nada porque normalmente si llega un momento que necesita agua con extrema necesidad. Acabas de facilitar el mismo baja por los escapados respecto a los perseguidores. Este ritmo que están imponiendo algunos corredores no van a poder seguir en el grupo. Vamos a ver cuántos kilómetros llevamos en Juga. La ventaja sobre el pelotón principal ha decrecido ostensiblemente. Estamos ya en los 3 minutos 20. Poco a poco el pelotón se nos está echando encima. El líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres. Vamos a pasar por línea de meta. Vamos a fijarnos un poquito hacia abajo y los últimos metros en llano. Vale, bien. Eso es bueno. Eso es bueno porque va a exigir menos esfuerzo. A pesar de que obviamente ayer no ha llegado en llano se va a disputar al string. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darle escapada. Ataque en cabeza de carrera, pero no todos relevan así no llegarán lejos. 15 kilómetros en escapada ya para nuestro corredor. Último tercio de la carrera. Los favoritos tienen su mente fija en el objetivo final. Vamos a colaborar un poquito. Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón. Difícil que haya ataques. Se nos ha ido por delante esos tres compañeros. Vamos a intentar lanzar un ataque para enlazar con ellos. Vale, ahí está. Hemos enlazado con ese grupito de tres. Vamos a recuperar puertas poniéndonos la rueda de línea. La cabeza no está bien organizada y no están aprovechando algunos ciclistas para atacar. Bueno, han llegado también el resto de miembros del grupo. Un minuto treinta y cinco. Ahora mismo es la distancia con respecto al pelotón principal. Con lo cual va a ser muy complicado. Poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados. Que consigamos llegar a línea de meta con ventaja suficiente para disfrutar la llegada. Se vuelve a marchar ese grupo de cuatro por delante. Nos vamos a dejar estar porque obviamente no tenemos mucho futuro. Hay cortes en la cola del pelotón. El corredor está probando sus posibilidades del solitario. Para disfrutar estos kilómetros finales, nos dice que marquemos un buen ritmo en través del pelotón, a ver si nos ven por la tele. Pero lo que vamos a hacer es ver cuántos kilómetros hemos cumplido. Hemos cumplido 115 kilómetros, 140 que nos exigían. El corredor tratando de abandonar el grupo. Parece que no hay entendimiento en la escapada. Los corredores siguen decididos a probar por su cuenta. Vamos a irnos a la nueva posición con los hombres que margen de cabeza del pelotón. Hemos bajado ya la velocidad para disfrutar esos 30 últimos kilómetros de la etapa de hoy. Ataque en la cabeza del grupo. La verdad es que es muy complicado cumplir con el objetivo de la etapa. Un objetivo tan exigente como el de hoy, de 140 kilómetros en fuga. Por mucho que la etapa tenga 200 kilómetros, cumplir con 140 es muy duro, muy exigente. Una exigencia muy alta. La diferencia es más de un minuto. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Vamos a tomar posición de comérselo por delante. 37 segundos para esos compañeros de fuga que se mantienen ahí en esa cabeza de carrera. Bueno, estamos por debajo de los 20 kilómetros ya para llegar a la línea de meta. La desventaja del pelotón se ha reducido. El ritmo es muy alto. El pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse. Ya reintegrada a sus compañeros en la disciplina del grupo. Este hombre no puede seguir el ritmo del grupo y se está quedando. Los corredores están entrando en los últimos 15 kilómetros. Bueno, vamos a poner el esfuerzo con el 65. Para contar la exigencia de los séptimos kilómetros donde la velocidad está próxima a los 60 kilómetros por hora. Solo quedan 10 kilómetros. Los últimos 8 kilómetros crece la tensión. Vamos a prepararnos para darle gel a nuestro hombre. Lo que vamos a hacer a falta de 5 kilómetros y medio para la línea de meta. Y lo hacemos ya. Vamos a falta de 5 kilómetros para el tirado. Venga, queda nuestro hombre. Y ahora prepararnos para lanzar un ataque. Vamos allá. Nos hemos visto bloqueados. Vamos a intentarlo por el otro lado. Los especialistas se colocan para preparar la llegada a los sprinters. Vamos a ver. Vamos a ver el esfuerzo al toque. Sprinters. Sacamos pausa. Nada, nada. No hay forma. No hay forma. Nos vamos a ver relegados por detrás de la posición de la gente. Magnífica demostración de poderío. El trabajo de su equipo se vio recompensado con la victoria de su hombre fuerte. Es el ganador de hoy. Sonico Elbrelli. De la año en Mérida. El segundo que nos ha explicado el team Ligard el tercero. Hemos entrado en el decimotava posición. Bueno, pues. En la posición mejor de la que yo esperaba. Y siguen entrando más corredores en meta. Tomás Boudet ha sido el hombre mejor clasificado de los que forman parte del equipo de Trenerky. Lo ha hecho en séptima posición. Y por detrás Román Shekar en posición número 24. El resto de los compañeros de equipo lo han hecho en posiciones por detrás de la posición cien. Por lo tanto, posición número 18 para nosotros. Vamos a darle un poquito de velocidad para que entren el resto de corredores que llegan repagados a la línea de meta. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera. Vamos a irnos ya a la pantalla de resultados. Venga. Tour de Bendy para Enger. Bueno, pues lo dicho. Holtz, Ender Sonder, ganador de la carrera de hoy del Tour de Bendy. Segundo, Sonny Colbrelli. Y tercero, Pink Liefkart. Nosotros hemos sido decimotavos. Tomás Boudet ha sido séptimo. En cuanto a la clasificación de equipos. El AG2R, la Mundial, es el primer clasificado. El Bahrein, Mérida, ProSight, Green Team, el segundo. Y el Diretta Energy ha clasificado en tercera posición. No está nada mal. No está nada mal. A pesar de que, como ya sabéis, hubo varios corredores que han entrado en línea de meta por detrás de la posición número 100. Finalmente hemos obtenido una tercera mejor posición como en la clasificación de equipos que no está nada mal. Vamos a ver cómo nos valoran el trabajo de hoy desde la dirección del equipo. Escapada. Mostrar tus cartas durante una escapada de al menos 140 kilómetros. Hemos hecho 115 o 140 y la evaluación es muy buena. El progreso. Nos dan tres puntos solamente. Para calificarnos como muy buena la evaluación de la escapada. Darnos tres puntos solo para el progreso me parece más bien un poquito rácano. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que decirlo así. Y la satisfacción de manager un 1% después de 115 kilómetros en escapada. Escaso. Escaso de todo. Pero bueno, hay que acertarlo. Hay que acertarlo. No hemos cumplido con el objetivo y por lo tanto nos lo valoran a la baja. A pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy muy grande. Bueno, pues nada. Decir que nos queda tan solo una carrera por disputar. La presidencia del Cycling Tour of Turquía. Esa carrera que veis ahí abajo en la parte inferior. Esta que resalto ahora en azul. Es la última carrera que nos queda por disputar en esta temporada. Lo vamos a hacer en seis días. Es una carrera de seis días también. Por lo tanto, seis etapas que vamos a disputar en Turquía. Y hasta entonces nos vamos a despedir como es habitual. Dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Visionando los vídeos que subimos al canal día tras día. Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy. Que os suscribáis al canal si es que no lo estáis todavía. Si es que todavía no os habéis suscritos a él. Pediros y recordaros que dejéis vuestros comentarios al respeto de todo cuanto ocurre en el canal. Y en las distintas series que tenemos activas. Y por supuesto, desearos que lo paséis bien. Que seáis felices. Y que nos veamos en una próxima entrega. Que va a ser la siguiente. Presidencial Cycling Tour of Turquía. Hasta entonces, lo dicho. Pasadnos bien. Ser felices. Chao, chao. Chao.